¡Suscríbete al canal! 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 Merola hace 500 años y crearon las mitas, los obrarios, las encomiendas para acabar y matar a los indios porque decían que los indios no tenían alma y hoy han creado leyes injustas porque creen que el negro, el cholo, el indio, el pobre no tiene alma. Esos, los que te han hecho masticar el hambre, los que te han hecho vestir la desnudez, aquí están, aquí están en este puño y yo te garantizo hermano que no los voy a soltar, no los voy a soltar hasta el 10 de agosto que llegue al poder de la república y ahí los soltaré para decirte que cuando yo sea presidente, la derecha ecuatoriana será la esperma derretida en la gran llama a la pasión democrática de los porres de la patria. ¡Gracias!